muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis muy bien chicos pues estamos aquí para hablar del star citizen monthly report november and december es decir el reporte mensual no de noviembre y diciembre de 2019 vamos a ver qué nos comentan que no sepamos porque es la clave de todo esto que siempre sueltan alguna cosita interesante así que bueno pues vamos a empezar por el equipo de inteligencia artificial y nos vamos a centrar en la subsección de naves y dice así bueno pues han estado estos para este último par de meses bastante liados como cómo hacer que los npcs viajen por dentro dentro de los planetas de hecho por sus propias palabras volar en la superficie de un planeta es definitivamente diferente que volar en espacio abierto se espera que esa nave bueno pues sea capaz de redirigirse que tenga un rumbo que tenga una altitud y que bueno que básicamente sepa dónde está el suelo de hecho la primera iteración bueno pues en general hacía que la nave sea capaz de detectar dónde está el suelo así que es algo sencillo esa información que se genera pues se usa pues para saber dónde tiene que acercarse y dónde no por ejemplo si tiene la nave tiene que ir del punto al punto b preferiría pasar por un valle no que por un sitio con riscos porque bueno pues que en esa primera iteración las cosas que se colocaban a mano por ejemplo rocas o construcciones total bueno pues no forman parte de la elevación del terreno o sea de esa información inicial de manera que bueno que podrían chocarse así que pues normalmente pues prefiere tomar rutas más sencilla por decirlo de alguna manera en la siguiente interacción bueno pues esta información que de cosas que se ponen a mano se se integra de manera que sencillamente las naves pues tomarán el camino mejor ya no sólo de más cómodo no de hecho la misma consideración se tiene que aplicar en lo que es la pelea dentro de la atmósfera este prototipo que vimos ya durante la presente la presentación de la citizen con bueno pues vimos esas tres naves que estaban luchando contra la carrera no bueno pues lo que vimos fue ese comportamiento bastante simple la verdad pero que tiene bueno pues una serie de cosas aplicadas que son esa capacidad de esquivar no algunos ataques que ya vimos que sólo realizaba ese ese barril no ese giro sobre sí mismo para esquivar y además siempre hacia el mismo lado también se supone que tienen que tener un control de la de la altitud y tal pero bueno esa es esa primera esa primera iteración además también han terminado lo que es en todo este tipo de inteligencia artificial de naves de npcs en lo que es evitar las colisiones todo esto depende de un sistema que funciona en segundo plano que durante esa lucha pues le proporciona una serie de información de dónde está el horizonte y qué es lo que tiene cerca básicamente qué es lo que trata de evitar colisionar bueno pues contra vehículos con piloto vehículos sin piloto por ejemplo un vehículo un vehículo que está abandonado o está estrellado o destruido obstáculos estáticos y por ejemplo bueno asteroides que están generados de manera procedural y como de costumbre pues la parte importante pero menos chula y es que bueno han trabajado bastante duro para minimizar el impacto de todo esto en el rendimiento del sistema seguimos pues ahora con el equipo de inteligencia artificial pero esta vez dentro de lo que es el equipo social este equipo ha hecho algunas mejoras en lo que es el seguimiento de rutas de npcs andando son capaces de variar la velocidad de movimiento si son capaces de ramificar esas rutas también son capaces de esperar en un punto en concreto hasta que se haya disparado un evento dentro de lo que esté pasando no alrededor y de incluso este evento dentro de una lista no pues va a habilitar o deshabilitar actividades secundarias no bueno pues todo esto pues tendrá un impacto en el juego evidentemente pero bueno dicho así queda un poco frío pero básicamente es que el muñeco sea capaz de tomar entre comillas una decisión dependiendo de lo que esté pasando a su alrededor seguimos con el equipo social y pasamos a mi amigo el barman si siguen trabajando en el barman constantemente no lo entiendo pero bueno ahí están dándolo todo con el barman y bueno ya hemos visto que esa primera iteración con la tecnología de mezcla agregada no bueno pues están ahí trabajando en ello extiende la capacidad del barman no sólo para recoger y servir artículos del frigorífico sino también para preparar nuevas bebidas y también otras pequeñas mejores para que la experiencia sea más fluida así que bueno pues vamos a tener un barman de muy bien muy muy bien barman y también en este caso al igual que el otro por último pero no pero no iba a decir menos menos importante no bastante importante es que han mejorado en general todo el sistema de toma de decisiones y el estado de control los a que lo que lo controla todo no básicamente esto qué impacto tiene después bueno pues tiene que tener unas conexiones bastante más robustas más estables y potencialmente eso significa que no lo tienen probado pero que técnicamente es así bueno pues van a evitar esos problemas de sincronización que han tenido en el pasado hasta ahora no así que bueno pues en principio está esto no deja de ser una optimización de todo el tema social no de la idea así que bueno pues al fin y al cabo está bien todo esto es muy bueno bueno pasamos a la última parte del equipo de inteligencia artificial en este caso el combate de personajes bueno básicamente se han centrado en estos meses en mejorar esta experiencia de combate porque si ya habéis combatido alguna que otra vez ya habéis visto que la inteligencia artificial ahora mismo está bastante limitada por así decirlo esto bueno pues estos cambios que han hecho pues incluyen el hecho de que el comportamiento cambie dependiendo por ejemplo el arma que llevan es decir si llevan un rifle pues te dispararán de lejos si llevan una escopeta serán capaces de decir bueno pues una escopeta de lejos no va así que se acercan a ti o se acercan al objetivo antes de usar el arma adecuadamente además de esto también han mejorado lo que es la visión y la percepción de los personajes no entonces existen unos conos de visión que por ejemplo como podéis ver en imagen ahora mismo lo que está directamente delante del npc se ve mucho mejor que lo que está no hacia los lados además de eso bueno pues proporciona no es a esos estos cambios no una mejora en la jugabilidad no a la hora de notarlo lo notamos los jugadores además de esto también han hecho mejoras en lo que son las localizaciones para cubrirse dentro del combate y elegir correctamente bueno pues donde tienen que ocultarse y donde no pasamos ahora a hablar del equipo de arte de medio ambiente o medioambiental el cual por sus propias palabras dicen que noviembre y diciembre ha sido uno de los meses no estos meses más ocupados con más lío que han tenido pero además han sido muy recompensantes no para ellos que han sido bueno han trabajado mucho pero la verdad es que están bastante contentos no con este trabajo básicamente bueno pues qué es lo que han hecho pues ya habéis visto toda esta tecnología v4 no planetaria además de los interiores de las paradas de descanso y otra nada nada no indican además nada nuevo no esto es algo que ya hemos hablado de ello en el pasado tenemos unas charlas etcétera así que bueno pasamos al siguiente equipo pasamos ahora al equipo de arte el cual bueno vamos en el sub equipo de naves no arte de naves bueno empezamos diciendo que han estado trabajando por supuesto como ya sabéis en largo mall que ya la tienen terminada no es nada nada nuevo y nos hacen una referencia en cuanto a la ambil carac que ya sabéis que ha recibido por sea literalmente lo que os indica un importante foco de trabajo de atención que se han dedicado a ello en cuanto al exterior han ha pasado otro pase no de detalle no para bueno pues para arreglar un poquito la parte de atrás al hacer un tal y como dicen ellos un equilibrio visual no una mejora por un equilibrio visual en cuanto a los interiores bueno pues están terminando algunas de las áreas que no hemos visto en la citizen con así que bueno pues ya sabéis que técnicamente falta poco en febrero debería de deberían de dejar la nave publicarla no estamos esperando así que bueno pues ya vamos a dejarles trabajar y a ver qué sale de ahí pasamos ahora al equipo de arte subsección de armas el cual uno se ha estado trabajando en el rifle francotirador berring p6 lr el cual tiene una mirilla de cuatro aumentos y otra de ocho ambas completadas que ya nos la enseñaron en la citizen con y bueno han añadido a un artista nuevo dentro del equipo el cual pues ya una vez entrenado y preparado bueno pues ya está listo de hecho está diseñando una serie nueva de mirillas que dentro de poco tendremos en el universo persistente además están trabajando el tema de las métricas y de esas pequeñas líneas que normalmente se encuentran en las mirillas para que realmente se correspondan con el tiro y bueno pues se pueden usar correctamente dentro de del juego además de esto también han seguido avanzando en la gemini c54 que es una sub machine gun no lo que es en un subfusil que no me salía no me salía el nombre bueno pues ahora mismo están está ya dentro de lo que es el motor del juego están haciendo algunos diseños para la animación y bueno en general es funcional pero tiene tienen que pasar un par de revisiones para que se implemente correctamente en el juego desde el punto de vista de las armas pero de las naves están trabajando en las armas tevarín que ya sabéis que se van a incluir dentro del juego por la espería proler que se completará bueno pues dentro de un tiempo como ya sabéis con con estos este 3.8 no sé esto es extra no de 3.8 pasamos al equipo de audio el cual bueno pues han estado haciendo muchas cosas han estado muy ocupados pero se dice muy rápidamente han estado ocupados en la citizen con el diálogo efectos especiales música en los trailers pues desde la carga de la mall todos los que salía jack mccleary no es el hombre del que hacía los los cortos no de las naves sonido de las naves de la carga de la mall de la cutlas red que está a punto de salir en sonidos de las armas bueno todos lanzamisiles esto lo otro bueno minería los interiores de los de las palas de descanso total que han tenido trabajito el equipo de back-end básicamente ha estado trabajando en arreglar algunos bugs que tenían por ahí y básicamente en reducir la memoria de los servicios no para al final tener una mejora en la en la estabilidad así como en el rendimiento o sea que poquito a poco van cada uno de los equipos poniendo su granito de arena pues para que todo funcione mejor pasamos al equipo de diseño el cual bueno pues está bastante ocupado o ha estado bastante ocupado porque para empezar ha estado desarrollando todo el tema de la demo de la citizen con lo cual incluye bueno pues todo el trabajo del sistema piro es decir que bueno el equipo de diseño está trabajando en el sistema piro también han convertido todas las misiones que existen ahora mismo a la versión de esta futura iteración que va a entrar del server side obvier container streaming total que es una cosa que bueno tenían tecnología antigua la han actualizado para el nuevo ocs el s o c s lo cual pues está muy bien lo cual en realidad es un impacto para el jugador mucho mejor de lo que puede parecer así en un principio ya que al fin y al cabo nos redirige a localizaciones específicas en el espacio antes de que estén totalmente cargadas lo cual parece una tontería pero es un paso importante han creado bastantes nuevas misiones bueno pues por nombrar algunas hay alguna hay una serie de cadena de misiones para la familia arlington también hay una serie de misiones que incluyen dentro de las lo que son las cuevas que ya lo sabéis en bueno no voy a también en serie de misiones que incluyen también ese estatus de criminal naves criminales etcétera bueno han trabajado en más cantidad de misiones también como ya sabéis ahora cuando te ponen una multa una multa por a literalmente no sé si es la primera vez que escucháis esto pero actualmente si aparcáis mal o está hacéis alguna burradilla después se os pueden poner una multa estas multas ahora en lugar de restarse automáticamente de tu dinero están en las terminales que tienes que pagar por ellas no y que no se te acumulen demasiado el equipo bueno la parte de este equipo que se sitúa en texas ha estado trabajando en el sistema quantum que bueno como si ya si habéis hicimos esta presentación o hablamos de la presentación tenéis un vídeo ahí de tony surobek explicando cómo funciona todo es espectacular si no lo habéis visto tenéis que verlo así que bueno y lo digo y bueno pasamos ahora al equipo de ingeniería que normalmente aquí suele haber cosas interesantes vamos a empezar por el equipo de frankfurt que ha estado usando noviembre y diciembre en las físicas del juego algo clave específicamente ha estado trabajando en los cuerpos blandos no o suaves ahora viene la parte técnica bueno pues tiene que esto incluye exponer una escala lineal de resistencia al aire y al agua y hacer que esta amortiguación sea lineal y no dependiente de otros pasos también ha sido modificado para poder usar y esto es una traducción literal no sé exactamente esto como es un término técnico no la podadora de cajas no dice box pruner para acelerar las colisiones de triple malla en general obtener pues una optimización como de costumbre en estos casos bueno si alguno de vosotros es programador pues nos ponéis en los comentarios exactamente no que implica todo esto bueno además de todo esto han ampliado también la capacidad del contenedor de objetos que bueno como sabéis que un objeto dentro del juego o un contenedor no podría ser directamente un planeta y dentro del planeta pues hay otros objetos que puede ser una estación o uno que sea problema que no implica exactamente un contenedor bueno y además de todo esto también han trabajado en las superficies geométricas de las áreas y en general han optimizado los tiempos de carga haciendo que esos cálculos para verificar las piezas sean más rápidos bueno seguimos con los tecnicismos el equipo ha continuado trabajando en una nueva interfaz de renderizado y canalización de gráficos entre comillas llamado no gen 12 he analizado cambios en la capa vulcan para presentar prepararse para su uso en objetos no dentro de lo que es la escena se ha agregado pso así como caché de diseño también han validado una api mejorada para la rasterización de volumen de luz sombreada y todo esto añadido a la nueva pipeline en cuanto a las sombras planetarias el equipo también ha añadido una especie de fundición por multicascada que mejora el detalle y la distancia nada más han arreglado varios artefacts no lo esos artefactos no esas piezas raras que aparecen no que es que son generadas por las sombras bueno pues han arreglado varios de los que salían y además en cuanto a lo que es la la niebla bueno pues han trabajado en una especie de sombra del terreno no para que ayudada por esta niebla que al fin y al cabo bueno se ha encontrado una solución con el la luz ambiental haciendo no que todo esto esté unificado y al final pues es entiendo que se reduce el consumo se han hecho también mejoras en la dispersión múltiple a través de una irradiación de cielo especializada lut para mejorar el marcado de rayos unificado toma ya se han hecho actualizaciones en lo que se llama y direct look up además del tsaa para mejorar enormemente la calidad y reducir la cantidad de pasos no que tienen que dar también han hecho mejoras con la iluminación para que fuera consistente en cuanto a la atmósfera y las diferentes capas de niebla terrestre y viceversa no esto lo han conseguido experimentando con diferentes capas de ozono en la atmósfera hoy hacía tiempo que no leía una parte tan 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 técnica por último siguen trabajando en lo que es nubes planetarias el renderizado de los mares y océanos y océanos congelados además del viento y bueno y lo que son los la flora pasamos al siguiente equipo el equipo de características el subequipo de gameplay bueno pues está ellos han estado trabajando básicamente en mejorar algunas de las características antiguas pasarlas al nuevo sistema s o c s que lo hemos comentado antes y además también han hecho algunas mejoras en cuanto al tema de las cajas en cuanto a esas naves que se destruían y aparecían las cajas o hubo un tiempo que desaparecieron o vuelven a aparecer bueno me ha estado trabajando en ello además de ello también ha estado trabajando en los en lo que son los kioscos de las zonas de descanso ha estado actualizándolos y haciendo bueno básicamente más fácil su actualización para futuros planes pasamos ahora a la subsección de vehículos en donde bueno el equipo ha estado básicamente mejorando el radar y el detector ping no para bueno para mejorar ese gameplay de escaneo ahora mismo están trabajando en lo que llaman item port de spawn optimization lo cual bueno pues va a ayudar a mejorar al final el rendimiento que es lo importante que es lo que vamos además de todo esto bueno pues siguen dando soporte o de siguen trabajando en la implementación del s o c s básicamente para el escaneo a larga distancia además también han echado un cable lo que es esas áreas de vuelo restringido no esas nuevas características están haciendo también están añadiendo algunas nuevas características para la 3.9 no como esa esa guía de aterrizaje además de esto también ha estado trabajando en lo que es en la interfaz de algunas de las naves que sé que veremos en el futuro y pasamos ahora al equipo de gráficos básicamente han estado trabajando muy duro en estas últimas semanas para el tema de la tecnología planetaria v4 que ya disfrutamos en la 3.8 estas mejoras bueno pues han estado desde nuevas paletas pinturas sistema de tintes mejores que los que habían antes y por supuesto bueno pues han estado trabajando en los bugs directamente relacionados con todo esto pasamos al equipo de diseño de niveles el cual bueno pues ha estado trabajando estos últimos meses como ya sabéis en los interiores de las estaciones espaciales el cual bueno pues en estos primeros pasos que están dando ya hemos visto cómo tenemos nuevos interiores que están muy bien pero bueno no no podemos decir que está terminado ya que bueno ellos mismos quieren incluir más espacios además de darle una sensación de estar pues más vivo no además de todo esto pues que han hecho pues microtec han estado trabajando en esta nueva zona de aterrizaje niwabach que ya sabéis que la movieron a la 3.9 y además de todo esto bueno están estado trabajando en otros en otros sitios como por ejemplo bueno pues toda la zona de la expo que pudimos disfrutar de área 18 además de algunas de las zonas que vimos en la citizen con y con esto pasamos al equipo de iluminación el cual bueno pues he estado trabajando en la citizen con sobre todo pues de todo lo que es el tema de iluminación de todo lo que todo lo que vimos allí como todo lo que es todo lo que es de la expo también estuvieron implicados por supuesto en diciembre pues todo lo que tiene que ver con la 3.8 iluminación planetaria microtec trabajando el tema de las atmósferas las lunas etcétera bueno nada no nos indican nada nuevo el equipo de narrativa también ha estado trabajando por supuesto en algunas nuevas misiones en darle detalles a algunas de las misiones ya existentes no para que tengan un poquito de sustancia y no sean solamente ve y mata y también han estado trabajando como ya sabéis en la galactipedia que siguen en ello pero está bastante bien pasamos ahora a hablar del equipo de props que ya sabéis que son los que se dedican a hacer pues elementos decorativos o elementos de ahí que bueno que básicamente que han estado haciendo pues trabajando en los motores de salto no que vimos que estaban terminados ya para la cilicen con para la demo además de esto que han estado trabajando bueno pues cosas para esta demo como por ejemplo módulos servidores las puertas de seguridad algunas banderas también esas esas tarjetas de código etcétera no por supuesto también han echado algo de trabajo en la build car no para algunas de las cosas también han trabajado dentro de el área 18 cuando se hizo esa expo también para rellenarla están trabajando ahora mismo en esas prisiones no en darle esos detalles no que podemos encontrar dentro de las futuras prisiones además por supuesto de todo lo que es esa decoración high-tech no de alta tecnología que vamos a encontrar dentro de new babach y no se nos puede olvidar bueno pues que también han echado un cable a otros equipos como por ejemplo bueno ayudando a diseñar esas cinco nuevas cabezas de minería que van van a incluir pasamos al equipo de y básicamente es el equipo de calidad y bueno pues como os podéis imaginar han estado constantemente probando pues todo lo que estamos disfrutando ahora pues estos meses ellos lo han estado probando no a muerte que han hecho bueno pues tecnología planetaria todo lo que es la alfa 3.8 o 3.8 perdón microtech en todas las nuevas preguntas a todas las nuevas misiones de s o c s todas esas cositas que han cambiado bueno pues básicamente han estado echando un cable pues para ver que está roto que no se puede buguear etcétera pasamos ahora a hablar del equipo de arte técnico el cual bueno pues ha estado trabajando codo con codo con el equipo de reinos el equipo de frankfurt con el equipo de reino unido para diseñar e implementar una nueva un nuevo plugin para maya que como sabéis es uno de los programas que ellos usan buenos para hacer todas estas cosas vaya como resumen deciros que son capaces de cambiar una serie de archivos sin la asistencia de un programador ingeniero programador cosa que por lo visto pasaba antes ahora no lo que han hecho con esto básicamente es eliminar un cuello de botella y en definitiva que obtenemos bueno pues mayor libertad para los diseñadores y por otra parte un significativo tiempos de iteración mucho más cortos lo cual pues ganamos todos en general todo esto se usa pues para el tema de las caras o la animación de los cuerpos no es importante ya que bueno esto en el juego como sabéis lo vamos a tener constantemente y esta mejora de velocidad bueno pues se va a notar directamente que son estas cosas no que se tienen que cuando tienes una empresa que creada desde cero claro estas cosas tienen que salir no 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 es lo mismo que te lo den todo hecho pasamos ahora al equipo de user interface desde la interfaz de usuario el cual bueno pues como ya sabéis han hecho algunos cambios sobre todo también en las naves han estado trabajando en lo que ellos llaman el building blocks sistema de building blocks que básicamente sin entrar en muchos detalles en lugar de diseñar un algo específico para tu interfaz es una especie de bloque lo que cogen y modifican de una manera mucho más fácil se puede mover se puede aumentar tamaño disminuir vaya es algo que en cuanto al diseño es mucho más rápido más cómodo para ellos y en definitiva mejor para nosotros y el mejor ejemplo bueno pues será o se podrá ver dentro de esos ascensores no esos nuevos paneles para los ascensores que veremos en microtech en la carrac y en otros sitios que bueno cuando lo cuando simplemente dentro de muy poquito además de eso bueno también se está trabajando en todo lo que vemos dentro del casco como por ejemplo esa temperatura interna y externa que se va que va a ser publicado dentro de muy poquito también y por último hablamos del equipo de efectos especiales que bueno en que han estado trabajando pues nada que no sepamos han estado trabajando por supuesto en los efectos planetarios especialmente en esas tormentas espectaculares que encontraremos lo que encontramos en planetas y lunas también por supuesto muy interesante que me gusta mucho esos efectos especiales que vamos a encontrar en futuro en esos túneles de bueno cuando pasamos de un planeta de un planeta no de un sistema a otro por supuesto también han estado trabajando en todos los efectos relacionados con largo el lanzacohetes de animus esa multi herramienta a estos rayos de la multi herramienta y además bueno pues también han estado trabajando los efectos del nuevo método el nuevo modo de juego que vamos a que van a incluir el citer software que no hemos hecho ningún vídeo explicándolo pero lo vais a tener no os preocupéis ni también se ha hablado algo de ello y bueno en general todo lo que tiene que ver con todo este tipo de efectos y por último bueno pues también han participado en lo que es la generación de edificios de nuevas de manera procedural lo cual pues bueno tiene un trabajo detrás pero que es una importante mejora ya que bueno no tienen que hacerlo manualmente y esto ha sido todo chicos la verdad es que no esperaba algo de información nuevas y algo así con machicha pero sí que es verdad que en estos meses trabajan mucho y muy duro en cosas muy específicas como es que además está todo muy junto entre la citizen con los eventos de la expo navidad etcétera vacaciones de los propios trabajadores este último empuje no bueno pues ya sabemos bueno ya sabéis si os ha gustado chicos like comentario dejarme no sé si sabéis de todas estas cosas técnicas que hemos comentado si tenéis alguna idea de o queréis aclarar algo pues no dudéis en ponerlo en los comentarios y si es bueno pues se pinea y lo leemos todos vamos a ver si ahora con el comienzo de año empezamos a sacar algunos de los vídeos de la citizen con que se nos quedaron colgados algunas de las pequeñas explicaciones como por ejemplo la de citer software el nuevo modo de juego que no hemos hecho vídeo al respecto bueno pues no os preocupéis que iremos sacando cositas para manteneros informados a todos pues bueno chicos se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao y y y y y y y y